le cayó la mosca a kiko vega y es que el ex gobernador ha sido acusado varias veces de acto de corrupción y por ser tranza así es el ex gobernador de baja california parece que esta vez si se la está viendo muy mal después de que elementos de la fiscalía general del estado catearon el viernes pasado una de las casas de este ex gobernador de 2013 a 2019 luego de varias denuncias penales que se llevaron a cabo por supuestos malos manejos de recursos de la entidad no solamente ahorita que es ex gobernador sino en su propia gestión muchos lo denunciaron por actos de corrupción pero ninguna ha trascendido cerca de la una de la tarde agentes llegaron a la residencia ubicada en el fraccionamiento cumbres de juárez una de las zonas más exclusivas de tijuana los primeros reportes indicaron que al interior de la vivienda sólo se encontraban tres empleados del ex gobernador panista no obstante los elementos ingresaron al lugar y acordonaron la zona hasta el momento no se tiene claridad del motivo del cateo ya que existen tres denuncias contra los residentes de dicha casa dos a vega de la madrid y una su esposa en noviembre del 2019 tras tomar posesión el actual mandatario de baja california jaime bonilla presentó una denuncia contra el ex gobernador así como contra varios de sus colaboradores por presunta responsabilidad en varios delitos los cuales tienen que ver con un posible daño al erario de más de 1200 millones de pesos recordemos que una denuncia interpuesta es por la comisión de 10 delitos entre los cuales se encuentran abuso de autoridad cohecho peculado y hasta falsificación de documentos bonilla mencionó que en el caso estarían involucrados al menos 90 empresas registradas entre baja california y la ciudad de méxico 40 de ellas con facturas falsas en aquel entonces cuando se hizo la denuncia vega de la madrid respondió a las acusaciones con un breve comunicado en el que se dijo estar dispuesto a responder ante las autoridades correspondientes y no se quedó todo así el pasado 2 de mayo una nueva denuncia se llevó a cabo ante la unidad de delitos patrimoniales de la fiscalía general pues ahora por mil 586 millones de pesos que presuntamente se habían utilizado para el pago de diversas asesorías que nunca se impartieron y no sólo eso sino que la esposa del ex gobernador es acusada por posible desvío de recursos del patronato del desarrollo integral de la familia los cuales fueron obtenidos mediante donaciones y eso sin mencionar que el ex gobernador ya era acusado por una posible investigación cuando se dieron cuenta que no había pagado el servicio de agua de una de sus viviendas desde el año 2015 déjame saber lo que tú piensas acerca de esto este tema está demasiado extenso hay denuncias en contra del ex gobernador de baja california y además todo indica a que es culpable de lo que se le denuncia por lo tanto autoridades deberían de investigar aún más y poner al ex gobernador tras las rejas déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema tu opinión es demasiado importante recuerda suscribirte activar la campana si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo vídeo el próximo vídeo y y y y y y y y y Gracias.